Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por conectarse con nosotros nuevamente. Estamos en la segunda emisión de Correo al Punto. Yo soy Edith Rávago y aquí te presento las noticias más importantes en este viernes 22 de enero. Dos hombres fueron asesinados en una tienda de abarrotes de la calle Corralejo en la colonia La Loma, en Pénjamo. El hecho fue reportado alrededor de las 11 de la mañana por vecinos de la zona. Uno de los hombres asesinados quedó tendido sobre la banqueta, mientras que el cuerpo del segundo quedó en el interior del establecimiento. Hasta el momento, ninguno ha sido identificado. La precandidata del PAN a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, descartó que vaya a solicitar seguridad personal para hacer campaña de cara a las elecciones en junio. Aunque lamentó el asesinato de su compañero de bancada, Juan Antonio Acosta Cano, no ve necesario pedir seguridad. Creo que cada uno en su municipio tendrá que tomar la decisión que corresponda, atendiendo a la naturaleza y a la situación actual que viven en los comisos. Pero eso ya depende de cada uno de los actores políticos en cada municipio. Yo estoy hablando por mí. En este momento no tengo considerado pedir seguridad. Con un recurso de 500 mil pesos, el municipio de Celaya apoyará con recargas de tanques de oxígeno a pacientes con COVID-19, teniendo una capacidad de atender 50 personas al día. El programa iniciará el próximo lunes y deberán cumplir con algunos requisitos. Se van a pedir algunos requisitos, entre los cuales está una solicitud del apoyo, por un lado. También va a estar una receta médica actualizada de la persona que tiene la necesidad. Una copia especial de lector de quien está haciendo el trámite también, porque seguramente el enfermo es otra persona, algún familiar. Y también es una carta responsiva. Este viernes, la entidad nuevamente rebasó el centenar de muertes reportadas en una jornada, al sumar 105 fallecimientos causados por el COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Salud, los casos positivos también siguen repuntando y esta jornada se reportaron 1.258 más, con los cuales el Estado acumula 101.407 casos confirmados. Te invito a que te quedes conectado e informado con nosotros en redes sociales y en nuestra página web. Nos encuentras como periódicocorreo.com.mx. Antes de terminar el día, te estaré esperando con nuestra tercera emisión. Mientras tanto, ya lo sabes, cuídate mucho, usa cubrebocas si vas a salir de casa, gel antibacterial, mantén sana distancia. Todos los días lo repetimos, pero es importante hacerlo, ser responsables y conscientes. Cuídate mucho, muy buena tarde. Hoy, en nuestras redes sociales, no te pierdas. Artesana de San José Iturbide se suma a la iniciativa Osos en Memoria para honrar a víctimas de COVID. Una luz de esperanza en medio del cansancio es lo que representa la vacuna para el personal de los hospitales. Conoce sus historias. Y el que baile no le va a dar COVID, así anima a fiesta patronal con 5.000 asistentes. Mantente conectado e informado en Correo al Punto. ¡Gracias!